¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí nuevamente con una sesión más del diplomado en Historia del Mariachi. El día de hoy tenemos la colaboración de Camilo Camacho. Le agradezco mucho su participación. Camilo, me gustaría que antes de iniciarnos pudieras hacer una breve reseña de tus actividades, tu que hacer y los trabajos que has realizado en torno al mariachi tradicional. Me gustaría también agradecer a los asistentes. Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Camilo. Gracias, Juan. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a Juan y obviamente a todo el equipo que organiza y que trabaja en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y bueno, me presento de breve. Yo soy Camilo Camacho, soy maestro en etnomopsicología y tengo una licenciatura en psicología también, ¿no? También junto con la licenciatura en etnomopsicología. Me he dedicado a trabajar varias regiones del país, principalmente la Huasteca y la Tierra Caliente de la Depresión del Río Balsos. No obstante, digamos, el tema del mariachi opte por la Tierra Caliente pertenecer a esta macroregión mariachera ha sido recurrente en las investigaciones que he tenido que hacer. Y bueno, a partir de ahí es que he tratado de abordar el sistema musical de esta macroregión, ¿no? Empezando por la Tierra Caliente de la Depresión del Río Balsos. Y bueno, he hecho algunos trabajos. Ahorita estamos... de abordar el sistema musical de la Tierra Caliente de la Tierra Caliente de la Tierra Caliente de la Tierra Caliente de la Tierra Caliente. Y bueno, un poquito de manera muy resumida. Y el día de hoy me voy a exponer a usted parte de la comunicación que voy a estar utilizando respecto a las dotaciones instrumentales, los repertorios y los contextos de ejecución del mariachi en esta... bueno, hablando de esta macroregión, y en el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Déjenme, les voy a compartir una presentación. ¿Ustedes me dicen si logran ver? ¿Ustedes me dicen si logran ver? Como estoy compartiendo, prácticamente yo ya los dejé de ver, entonces sí necesito que me digan si se logra ver. ¿Ustedes me dicen si logran ver? Por favor, interrúmpanme y vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Bueno, les decía que la sesión de hoy está dedicada a las dotaciones instrumentales, ocasiones musicales y repertorios del mariachi en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, les comento rápido, me faltó decirles que yo laboro en la Fonoteca Nacional, estoy a cargo del Catálogo de Música de las Regiones de México, y también soy profesor de la Facultad de Música de la UNAM en la carrera, bueno, en la licenciatura de Domusicología. Un poco, finalmente lo que vamos a hacer el día de hoy es una reflexión histórica, ¿no? Pero siempre las reflexiones históricas parten de un presente, ¿no? De un cuestionamiento que hacemos, una conciencia histórica que hacemos en el presente, ¿no? Y entonces, yo justamente empiezo a estudiar la historia para explicar por qué está pasando lo que está pasando en la actualidad con respecto al mariachi, ¿no? Entonces, quiero compartirles este pequeño video como una manera de provocación y que empecemos a reflexionar al respecto. M que no sé por qué no. Gracias por ver el video. No sé por qué no se puede reproducir. No sé por qué no se puede reproducir. A ver, espérenme tantito. No sé por qué no se puede reproducir. No sé por qué no se puede reproducir. No me deja reproducir el video. No sé por qué no se puede reproducir. Camilo, ¿existe el video en alguna otra plataforma como para poder reproducirlo desde en un otro lugar? Sí. Sí, ahorita lo busco aquí en esta. No sé por qué no se puede reproducir. 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 Ok, déjenme un momentito, les comparto. Me dicen si lo ven. Ok, déjenme un momentito. Ok. Ok, déjenme un momentito porque no es exactamente el video que les quería compartir. ¿Qué pasa? Ok, creo que ya lo encontré. Ok, déjenme un momentito. Ok. 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 Gracias. 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 That is so beautiful. Oh, my goodness. Gracias. 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, por favor! ¿De verdad me van a decir que hay algo mejor que esto? ¡Incredible! ¡Just amazing already! Él está súper orgulloso de la interpretación que acaba de hacer en el escenario Me encanta el tema del mariachi, pero es que fusionarlo con una orquesta tan grande Y de repente, cuando va a cantar él... ¡Eso fue increíble, hombre! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! O sea, ese final ha sido brutal. Él sabe que ha hecho muy buena actuación Unos talentos espectaculares han nacido en esta tierra Unos cantantes muy virtuosos Todos los cantantes de todos los países del mundo Y cada uno de ellos... ¡Un respeto! ¡Qué bonito! ¡Pero, Dios por Dios! No canso de repetirme Por favor Arturo Vargas ¡Viva México! 쿠 Bueno... Pues esto que acabamos de ver puede ser un documento histórico, ¿no? Obviamente en este caso ahora ya digital, ¿no? Y, bueno, hay varias preguntas que uno se puede hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que llegamos a fusionar un mariachi, ¿no? Podríamos decir desde las categorías o estos modelos de lo moderno, lo tradicional, ¿no? Un mariachi moderno como es el mariachi Vargas a un escenario con orquesta y además con esta representación escénica, ¿no? Donde si ustedes se dan cuenta una de las cosas que se está destacando ahí es la voz, ¿no? La voz, sí, la instrumentación, pero sobre todo es la voz ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿De dónde venimos? ¿Cuál fue ese proceso que se llevó a que nosotros podamos entender? Bueno, que se pueda interpretar, ¿no? De esa manera el mariachi con esas técnicas instrumentales, con una información que tenga ese impacto con estos con estas personas de otras partes del mundo ¿cómo llegamos, no? ¿Cómo llegamos a a este punto? Entonces, para eso es necesario justamente hacer como un recorrido histórico eso es lo que nos lleva a hacer este trabajo, ¿no? El objetivo de la charla de hoy tiene que ver con reconocer la conformación y transformación del mariachi como resultado de procesos de larga, mediana y corta duración ¿no? Finalmente estamos delimitando en nuestro caso un periodo que es la segunda mitad del siglo XIX a finales de yo me atrevía a a plantear a la primera década del siglo XX porque quiero que al final abordemos un poco de las grabaciones de las primeras grabaciones del mariachi, ¿no? Entonces, más o menos ese periodo donde se llega a la grabación y que bueno que da pie desde mi punto de vista desde ahí se empieza a conformar lo que va a ser esta una de las variables de la transformación del mariachi en lo que ahora conocemos, ¿no? Como el mariachi Vargas que lo vimos en este video y que aquí está en la imagen, ¿no? Ya parece más una marca una marca más que el nombre de un mariachi es una marca un algo muy comercial ¿no? Muy escénico una transformación ¿no? Entonces, entender esos procesos primero entenderlo como proceso El segundo es reconocer al mariachi como parte de un sistema musical que era compartido en mayor o menor medida por varias regiones de México ¿no? Justo estamos hablando de una macro región las macro regiones incluyen varias regiones ¿no? Pero más allá de esta macro región mariachera que se ubica ¿no? que han ubicado teóricos como Jauregui ¿no? Vamos a ver que hay un piso común que se comparte en otras regiones de nuestro país ¿no? Y que de cierta manera repertorios dotaciones el sentido no era exclusivo ¿no? De una región o de esta macro región ¿no? Sino había elementos que se compartían Y tercero reconocer la diversidad de dotaciones instrumentales ¿no? En los mariachis del siglo XIX los repertorios y ocasiones musicales es decir ¿qué tocaban y dónde tocaban esto? ¿no? O sea estos mariachis del siglo XIX cuáles eran aquí por ejemplo en el video la gente se sorprende del uso del manejo de la voz en ese entonces también ese era uno de los elementos que que los que los mariachis buscaban y más allá de la voz ¿cuáles eran los rasgos estéticos de esta voz? ¿eran este tipo de falsetes esta prolongación de las notas o eran otras características? Es decir estamos hablando de sistemas estéticos distintos ¿no? Entonces habría que preguntarnos también ¿no? Y el repertorio vamos a ver cómo también el mariachi se ha ido transformando en los repertorios que interpreta ¿no? Pero ¿qué pasaba en el siglo XIX? ¿todo era son en el siglo XIX? ¿o había otros géneros que se interpretaban y cuáles eran ¿cuáles eran sus características? ¿no? ¿cuáles eran sus usos sus funciones? son cosas que nos tendríamos que estar preguntando porque bueno finalmente el mariachi Vargas empezó como un mariachi tradicional ¿no? Ok Bueno para hacer esta reflexión y este recorrido histórico es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones teóricas ¿no? Tendríamos que preguntarnos ¿cuáles son esos paradigmas? ¿no? Y bueno a propósito traigo a cuenta que acaba de pasar el 12 de octubre ¿no? el polémico Día de la Raza y que me ayuda para preguntarnos sobre la historia ¿no? la historia que los paradigmas históricos dice dicen cuando la historia oficial cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos ¿no? eso es lo que cuenta la historia oficial y este Galeano se pregunta ¿los que allí vivían eran ciegos? Ustedes saben que Eduardo Galeano es un historiador que ha sido muy crítico de estas historias oficiales ¿no? Entonces vamos a ver cómo la historia siempre lleva un sesgo ¿no? de quien vence desde se escribe desde el poder etcétera entonces cuando vamos a hacer este recorrido de la historia del mariachi valdría la pena preguntarnos ¿desde dónde? ¿desde qué marcos teóricos vamos a hacer este recorrido? ¿por qué? porque estamos hablando que el mariachi en el siglo XIX era una manifestación sobre todo de las clases subternas es decir de campesinos de peones de mineros ¿no? es decir gente del pueblo ¿no? gente que no no tenía el poder y lo vamos a ver mucho estas referencias en los mismos periódicos en las en los documentos históricos donde hay hay un cierto sesgo de menosprecio hacia estas manifestaciones ¿no? Murga escandalosa ¿no? seguramente Juan ya les habló de justamente todas estas notas periodísticas y esta ambivalencia entre el desprecio y un poco el consentimiento de que estas manifestaciones se dieran ¿no? este entonces bueno pensando en en esa complejidad de que finalmente la historia generalmente el paradigma positivista no o sea es una historia que se hace desde el poder desde 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 los que ganaron ¿no? es una historia donde generalmente se hace énfasis en fechas ¿no? en lugares y no en procesos ¿no? esta esta historia positivista que es desafortunadamente la que todavía impera en muchas escuelas ¿no? nos exige más de cuestiones de memoria de memorizar fechas de memorizar y no de entender procesos ¿no? entonces pensamos a a Hitler como alguien malévolo alguien que 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 igual este fue su culpa que hubiera tantos muertos pero si analizamos desde otras perspectivas vamos a ver que si no era Hitler iba a ser alguien más ¿no? ¿por qué? porque las condiciones sociales estaban dadas de hecho Hitler no se da solito se da musulíne se da franco se da ¿no? una serie de formas de pensar fascistas que estaban en el ambiente ¿no? en el colectivo ¿no? entonces no son estos grandes hombres de buenos y malos sino vamos a entender justamente estos procesos desde las visiones críticas de los marcos teóricos de la historia surge la escuela de los anales que justamente plantea eso plantea no no son la historia no está dada solo por estos parteaguas o estos personajes destacados sino tenemos que entenderlas como procesos de larga corta pero larga mediana y corta duración ¿no? son tres procesos que se engarzan y que pueden explicarlos ¿no? o sea regreso al video que pusimos al inicio el video provocador yo le llamo ¿no? para que llegara a eso ¿no? tuvo que pasar muchas cosas ¿no? procesos de muy larga data ¿no? como puede ser pues la llegada de los europeos a nuestro territorio ¿no? al continente como también puede ser procesos de más corta duración como puede ser el nacionalismo por revolucionario en México y puede ser cuestiones de muy corta duración como puede ser este el momento escénico concreto donde el mariachi se funciona con las orquestas ¿no? para lograr una audiencia mayor ¿no? para gustar para llegar a otros mercados para ¿no? entonces este vamos a ver que son varios procesos que se engarzan para que suceda algo muy concreto como hecho como hecho social ¿no? pero vamos a ver también que dentro de estos paradigmas históricos hay otros que van a empezar a cuestionar que cuando tratamos de construir la historia de las clases subalternas es muy difícil porque hay pocos documentos ¿no? generalmente los documentos que se tienen son documentos que desde desde el poder desde las clases dominantes de aquellas épocas consideraban valioso lo demás no se consideraba ¿no? Jauregui por ahí hace una una metáfora muy importante muy interesante ilustradora en el sentido de ¿no? ustedes van a un restaurante y en ningún menú de comida de restaurantes de comida mexicana van a entrar anotada la tortilla como parte del menú ¿no? siento que la fundamental para la comida mexicana pero es tan obvio que es la tortilla es fundamental que ni siquiera aparecen los menús ¿no? entonces esos documentos son cosas que se obvian ¿no? dicen esto ¿quién lo conoce un mariachi? no hablemos de ¿no? entonces digamos que es por eso que también hay pocas referencias hay este es difícil poder encontrar estos documentos y muchos de los documentos que encontramos pues tienen también con este sesgo con esta subjetividad de cómo están viendo la manifestación ¿no? entonces bueno la microhistoria italiana es otro de los paradigmas que lo que va a plantear es cómo podemos hacer de la historia estas clases subalternas ¿no? y bueno ellos plantean en este caso Ginzburg ¿no? que es uno de los representantes de esta escuela lo que plantea bueno hay que reconstruirlo a partir de casos límite ¿no? de el paradigma indiciario es decir ¿quiénes son esos esos actores que de pronto eran como raros en su época ¿no? y bueno sin duda uno de esos actores dentro de la historia del mariachi pues es el mismo mariachi Vargas ¿no? cómo es que pasa qué característica particular tuvo este mariachi para llegar a donde está ¿no? cómo es que se construyó ¿no? ese es uno entre otros ¿no? pero bueno podríamos pensar en eso ¿no? entonces decir aquí lo que vamos a retomar es un poco este marco teórico de entender la historia primero como proceso y segundo que estamos tratando de reconstruir una historia de las clases subalternas ¿no? de estas clases que de cierta manera no han sido tomadas en cuenta ¿no? generalmente cuando preguntamos quién construyó el templo mayor en México o las pirámides de Egipto decimos el paraón tal o el plató van y tal ¿no? pero nunca hay una historia de los obreros o de los esclavos que al fin y al cabo fueron los que posicionaron las piedras de esas pirámides ¿no? cómo vivían estos esclavos cómo vivían estos obreros o estos trabajadores ¿no? ok segundo otro de los paradigmas importantes es el antropológico desde la antropología ¿no? desde el ámbito de la cultura ¿no? y bueno igual hay varios paradigmas sin duda el evolucionista el funcionalista etcétera han predominado yo retomo sobre todo para el trabajo es el estructuralismo que tiene una mirada sistémica ¿qué quiere decir esto? que no me interesa tanto o no le no le pongo tanto peso a los objetos ¿no? pensando en las dotaciones instrumentales al guitarro al violín a la trompeta ¿no? sino que lo que se trata de entender son las relaciones que se establecen entre estos elementos ¿no? por eso es que es una mirada sistémica algo se transforma de esos elementos y cambia ¿no? metes a la dotación tradicional mariachi metes la trompeta con ciertas características y se empieza a transformar el modelo del mariachi y un sistema estético una escucha etcétera etcétera ¿no? y uno diría pero si solo fue una trompeta la que se la que se incorporó en un primer momento pues sí pero fue transformando ya la escucha misma ¿no? y vamos a ver como hay varias referencias al respecto ¿no? la gente se quejaba de la trompeta que mejor había que quitar ¿no? etcétera etcétera vamos a ver como son procesos justamente también que lo que nos están hablando es de un sistema completo ¿no? por último de la etnomosicología estoy retomando esta idea de la música como cultura como un hecho social total es decir las prácticas musicales no son prácticas que solo se pueden analizar desde lo intramusical ¿no? sino que son prácticas que son cruzadas por hechos totales ¿no? que tienen que ver con la política con la religión ¿sí? este con la economía etcétera etcétera ¿no? entonces está atravesado por todos los ámbitos por lo cual hace el estudio de estos fenómenos musicales culturales pues fenómenos bastante complejos para su análisis ok no sé si hay alguna duda al respecto pero bueno son los marcos teóricos sobre los cuales este trabajo y que haremos esta revisión bueno algunos apuntes históricos fíjense bien el primer documento que tenemos de mitades del siglo del siglo diecinueve es este este texto de Cosme Santana padre de la parroquia de Rosa Morada que está fechado en mil ochocientos cincuenta y dos ¿no? aquí lo interesante es ver que en la busca de la reconstrucción de la historia del mariachi muchas veces la palabra la categoría mariachi ha sido por primera vez en términos ya musicales la palabra mariachi ¿no? vamos a ver que ya desde antes también se ha utilizado para la para nombrar alguna pueblo o comunidad ¿no? y les leo un poco lo que dice este documento al acabarse los divinos oficios en mi parroquia en el sábado de gloria encuentro que en la plaza y frente a la misma iglesia se hallan dos fandangos una mesa de juego y hombres que a pie y a caballo andan gritando como furiosos en consecuencia del vino que beben y que aquello es ya un desorden muy lamentable sé que esto es en todos los años en los solemnísimos de la resurrección del Señor y sólo que ya sabemos cuántos crímenes y excesos se cometen en estas diversiones que generalmente se llaman por estos puntos mariachis ¿no? esta es una cita bastante conocida por los estudiosos del mariachi bastante citada este pero aquí lo que yo quiero destacar es que él habla de dos fandangos ¿no? que por estos puntos se llaman mariachis aquí viene la categoría mariachis es una categoría que está en este caso el fandango la fiesta el huapango ¿no? vamos a ver como en otras regiones existen categorías similares ¿no? como huapango fandango jarana ¿no? baile de tabla etcétera ¿no? entonces bueno aquí lo interesante es que se está describiendo un poco de qué van estos mariachis y estos fandangos ¿no? dice la autoridad no puso fin a esta práctica argumentando que son costumbre es decir muy probablemente no tenían diez años cuando hablamos de costumbre estamos hablando de algo que está muy arraigado ¿no? por lo tanto eso nos puede remitir nos puede pensar que por lo menos desde principios del siglo ya se daban este tipo de eventos si no es que antes ¿no? es decir siglo dieciocho ¿no? ok además dentro de los argumentos por los cuales no se suspenden estos estos mariachis a queja del padre de 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 Santana ¿no? es que pues puede puede afectar justamente el comercio ¿no? la venta de licores y este entonces pues además de ser costumbre pues también tiene una función económica ¿no? un poco lo que les decía Cerrato o sea cumple una función económica estos pandangos estas fiestas como actualmente también sucede ¿no? este los conciertos las tocadas los bailes ¿no? este los bailes que se hacen en los pueblos o que se hacían ¿no? con el patrocino de la corona etcétera ¿no? es decir son negocios también ¿no? entonces bueno son los argumentos para no suspender este tipo de eventos y pero obviamente vamos a ver que hay una queja en este caso de un religioso pero también vamos a ver como en otros documentos hay queja de la gente con respecto a estos mariachis a estas fiestas a estos fandangos a la sonoridad misma del mariachi ¿no? sobre todo cuando en su dotación con tambora pero este pero vamos a ver que el malestar no solo estaba por la sonoridad de de estos de estos mariachis o por los excesos que se cometían ahí sino también se hacía se quejaban estos grupos porque había un escarnio a la moral del momento ¿no? una burla a la iglesia a digamos al pueblo muchas veces ¿no? y entonces solamente muchas de las de las piezas del mariachis vamos a ver que de las coplas hay justamente esa crítica velada a veces o a veces muy explícita hacia estos valores ¿no? tenemos por ejemplo el cuarteto copulense graba en el cigualteco una copla que dice arriba de ciguatlán todos son buenos cristianos para no perder la sangre se casan primos y hermanos ¿no? hay sí sí hay no no ¿no? entonces imagínense estas coplas cantadas ¿no? en la celebración de la resurrección de nuestro Señor es decir pasando Semana Santa imagínense ¿no? o sea era pues un sacrilegio que justo se está festejando esta resurrección y que la gente esté haciendo mofa de estos buenos cristianos que se casan entre primos y hermanos ¿no? o otras coplas como las abajeñas dicen bien haigan las abajeñas que viven en ley de Dios que largan a sus maridos por irse con otros dos ¿no? vamos a ver cómo estas coplas finalmente son coplas que son críticas de una moral establecida en ese momento ¿no? es decir este malestar implicaba varios aspectos no solo les digo insisto en la sonoridad ¿no? no solo en los excesos que se daban en estas fiestas sino también en el contenido de las coplas en las coplas mismas estaba esa ¿no? bueno después tenemos que si tratamos de ya no buscar tanto la palabra mariachi sino ahora la palabra fandango porque justo en este en esto que acabamos de leer dice bueno son dos fandangos que en estos puntos se llama mariachi ¿no? ok y vamos a encontrar un documento de 1810 ¿no? justamente donde se hace referencia a estos fandangos ¿no? el médico jaliscense de ascendencia francesa Rubén Villaseñor Bordes aporta un texto inédito de este apellido ¿no? en el que Diego Aranda cura de Atotonilco el alto y juez eclesiástico brinda testimonios al tribunal del santo oficio sobre don Pedro del Villar quien consiguió y cito hablo cita del documento lo que dice el documento consiguió dominar completamente este pueblo en orden a su religión nunca he oído cosa que le haga sospechoso y solamente una vez que siendo administrador de la hacienda de la ciénega para desbaratar un fandango que formaron en su rancho con motivo de la bendición de un San Antonio entró dando golpes con la espada sin perdonar aún al mismo santo ¿no? es decir otra vez tenemos la categoría fandango ¿no? de 1810 ¿no? y vemos otra vez esta reacción adversa a estos fandangos ¿no? ya en este caso este don Pedro del Villar de plano sacó la espada y desbarató el fandango ¿no? incluso hasta el propio santo le tocó y aquí lo interesante son dos aspectos estas dos citas del siglo XIX nos están hablando ya de estos contextos de ejecución ¿no? de estas ocasiones musicales y que están ligadas al ciclo católico ¿no? por paradójico que suene ¿no? los fandangos los bailes de tabla ¿no? los mariachis ¿no? estaban ligados a este ciclo religioso ¿no? del santoral católico ¿no? y vamos a ver que en efecto el término fandango ha tenido un uso más extendido y de acuerdo con las fuentes escritas conocidas aparece en el occidente novohispano antes del vocablo mariachi ¿sí? entonces parece ser que este estos fandangos obviamente no solo se daban en la macro región mariachera sino también en otras regiones como la huasteca el sotavento la costa chica el centro ¿no? toda la parte del centro de nuestro país ¿no? se habla de fandangos también ¿no? entonces parece ser que el fandango es como un sistema festivo que estaba ligado ¿no? a este ciclo del santoral católico y que en ciertos puntos en ciertas geografías recibía otros nombres como huapangos como mariachis como bailes de tabla ¿no? o y otras categorías ¿no? entonces vamos a ver en estos fandangos en estos huapangos en estos mariachis hay teoría que a mí me llama bastante que es el de la música de rastra raspa o arrastre ¿no? vamos a encontrar en las entrevistas que hace Jauregui con músicos Nayarit en Jalisco en Guerrero ¿no? en Michoacán ¿no? como ellos hablan de la música de rastra raspa o arrastre ¿no? y hacen referencia a una música campesina ¿no? o sea ¿qué se tocaba en esa música? pues era la música de rastra ¿no? raspa o arrastre ¿no? entonces por ahí tenemos otra otra pista más para ir reconstruyendo esta esta historia de los pueblos subalternos ¿no? de las comunidades subalternas con respecto al Mareche ¿no? entonces son varias categorías ahí ya que están surgiendo ¿no? y que se vuelven interesantes ok las abajeñas grabada por el cuarteto para que escuchen un poquito la 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 copla la 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 Bueno, aquí destacaría, pensando otra vez en este video, primer video, cómo son las voces, cómo el violín está tocando mientras están cantando, cómo es la sonoridad del timbre. Ya llegaremos a explicar estas grabaciones. Me voy a apurar para que no se nos acabe el tiempo y sin que logremos concluir. Ocasiones musicales, siglo XIX. ¿A qué nos referimos con ocasiones musicales? Los momentos, las ocasiones donde se daba la música, donde las prácticas musicales eran el eje en el cual se congregaba la población, la gente, la comunidad, etc. Entonces vamos a ver que justo dentro de las ocasiones musicales de los mariachis, este, el fandango, etc., era como ya decíamos, el ciclo del santoral católico, ¿no? Este, vamos a ver muchas referencias, ¿no? Donde hacen mención a este ciclo, ¿no? Fandangos durante la Santa Cruz, en esta fiesta a este santo, ¿no? En Semana Santa, o sea, incluso en momentos que nosotros pensaríamos que no era apropiado tocar o armar un fandango, ¿no? Sucedía, ¿no? Ya lo vimos con la queja del Padre Sancosmo, ¿no? Pero no solo era ahí, no solo en el ciclo del santoral católico, sino también en el ciclo de vida, ¿sí? De la gente de las regiones, ¿no? Entonces tenemos en cumpleaños, bodas, velorios, estaban presentes los mariachis y se hacían, pues, estas celebraciones, ¿no? Cumpleaños es obvio, es la celebración, etc. Entonces se hacían presentes estos conjuntos de cuerdas, estos mariachis. En las bodas también, ¿no? En muchas regiones como la Tierra Caliente, tanto la de la Depresión del Río Balsas como la Tierra Caliente de Tepalcatepec, como en el occidente, ¿no? En los altos de Jalisco, etc. Las bodas en un momento en los cuales los mariachis estaban presentes, ¿no? Para amenizar la fiesta, ¿no? Es decir, ahora cuando hacemos una fiesta y pensamos en el DJ, etc., en ese entonces se iban a hacer una fiesta y pensaban en mariachi. Por eso, los mariachis, antes que el código de la voz, ¿no? Como elemento fundamental, era el código del baile, ¿no? O sea, eran los mariachis, armaban el baile en las fiestas. Por eso los mariachis se ponían alrededor de la tabla, de la tesa, de la tarima, ¿no? O, digamos, el frente del mariachi era el centro de donde se iba a llevar como la fiesta, ¿no? Bueno, estaba el uso de enramadas para que se pudieran cubrir ya sea del sol, de la lluvia y, bueno, de las inclemencias, ¿no? Pero justo la enramada con la tabla, ¿sí? Y el mariachi era como este axis mundi que conectaba, ¿no? El eje que articulaba toda la fiesta, pero que también articulaba una concepción religiosa, porque finalmente las bodas tenían su parte, digamos, del ámbito religioso, que era justamente la iglesia, ¿no? Y, bueno, los velorios también, ¿no? Cuando fallecían, ya sean personas adultas o niños, ¿no? Y vamos a ver cómo el repertorio también va a estar de acuerdo a ese tipo de características, si el difunto era un difunto mayor que ya había pecado o un angelito que era inocente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo interesante es que ahí los mariachis también están. Pero no solo eso, también en las actividades económicas, ¿no? En los cerraderos, en la levantada de ganado, en los combates, sacada de bueyes, en actividades como la minería, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer esta crónica que se explica como los buscones y gambusinos con lo que obtienen sus habilidades y sus vicios. Dice, la noche del sábado y la del domingo se reúnen bajo una fresca enramada circunda de rústicos asientos concurren los filarmónicos que abundan entre aquellas gentes. Se improvisa una orquesta de violines de diversos tiples entre los que figura el término un enorme guitarrón dentro del cual... Vamos a hablar... ... en los minutos... ... ... ... Gracias. 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 Aquí me está en internet parece. ¿Hasta dónde nos quedaron? Contaciones musicales nos estabas contando algo que se había oído por ahí. Estamos con el ciclo central de los mineros. Ajá. Exacto. De los mineros. Muy bien. Entonces les decía que parece que están descubriendo un baile de tabla. Se paran en tabla colocada en un hueco en el centro del terreno que cubre la enramada. Un bailador se para enfrente con su ancho y blanco y le hace retumbar al compás de los alegres jarabes y sonatas peculiares de aquel país va hasta otros sin ceremonia ni etiqueta. A veces cuando yo no 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 Perdón, otra vez se cortó, espero que ya no se corte. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos nuevamente, Camilo, gracias. Ok, bueno, una disculpa por esta. Lo que va a decir es decir, circula el mezcal a la par que el aristocrático coñac. Entonces vemos justo como, pues no están solo los mineros, seguramente están ahí también algunos de los capataces y patrones bebiendo coñac junto con ellos. De boca en boca empinándose las botellas, los ánimos se alegran, los espíritus de Baco y de Marte envueltos en los vapores alcohólicos se cirnen sobre la bulliciosa concurrencia. Y no es extraño que los negros y chispeantes ojos de alguna veldad silvestre sea causa de que los curvos y anchos machetes viertan la sangre de un tenorio emprendedor de amorosas conquistas. A la luz de los primeros rayos del sol termina el mariachi. Se disuelve la reunión, amanecen tres o cuatro con un pie metido en un cepo, los operarios suben a las minas, otros preparan las funciones y vasos y todos se entregan a sus tareas de costumbre hasta el sábado próximo en que se repite la alegre diversión. Entonces vamos a ver que los fandangos y los mariachis eran más comunes también, o sea, no se esperaban al ciclo del santoral, sino cada sábado, cada fin de semana era el momento de diversión, ¿no? Ahorita ustedes piensan, no, pues el fin de semana me voy al cine, al teatro, me voy a escuchar un concierto, me voy a visitar a los... En los momentos de diversión, pues el mariachi, los fandangos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estaba ligado también, ¿no? Al fin de cuentas, dice, bueno, la gente trabajaba motivada porque al final del día, es decir, al final de la semana podían ir a divertirse y tenían con qué comprarse el mezcal y el coñac con el cual se iban a emborrachar, ¿no? Entonces los fandangos también servían para, ¿cómo se llama? Para las actividades económicas, ¿no? En la Tierra Caliente también, cuando se tratan de prohibir los fandangos, los primeros que protestan son los caciques, porque lo que van a... Gracias a los fandangos... Para salir en busca del ganado... El patrón les hacía un fandango a la población, ¿no? Y si se prohibían los fandangos, pues entonces la gente ya no quería ir a trabajar, ¿no? Entonces los primeros que protestan cuando se trata de hacer una ley para prohibir estos fandangos en este siglo, ¿no? Son justamente los patrones, ¿no? Es decir, los fandangos también están cumpliendo una función económica importante. Y obviamente vamos a ver ya, sobre todo en el porfiriato, cómo los mariachis son utilizados en los eventos cívicos y políticos, ¿no? Ya sea en las campañas o en la inauguración, por ejemplo, de las líneas férreas que se ponen muy en boga durante el porfiriato, la inauguración de escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya se empieza a retomar estos fandangos. ¿Por qué? Porque gustan a la gente. Porque hace que la que atrae a la población. Entonces un político, ¿qué es lo que necesita? Atraer a la población. Si va a haber la inauguración de algo, bueno, atraigamos a la población con un mariachi, con un fandango. Organicemos un baile, un fandango. Y, bueno, también vamos a ver que la música se daba en el ámbito religioso y secular, ¿no? También lo podíamos encontrar, los mariachis tocaban un repertorio especial para la iglesia, ¿no? Para este ámbito. De las velaciones, ¿no? No, no. 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 Gracias. Bueno, nos hace pensar, esa es la arenita de oro grabada por el cuarteto coculense, y justo nos hace esa referencia a la actividad minera, es decir, la lírica también del repertorio, se muestra estas actividades, el becerrero, el becerrillo, el caporal, son oficios en los cuales se participan. Entonces, la minería, etc. Entonces, ahí está el poplas también. Ok, el repertorio. Cuando hablamos de mariachi, de música de rastra, etc., es el son, como la categoría predominante, es lo que uno piensa que es lo que se toca. La música tradicional, es más, para muchos la música tradicional es el son mexicano, y además existen ya textos de investigadores que nos hablan de que el son mexicano es un árbol, y que tiene una rama del son huasteco, y otra del son de la costa chica, y los zones planecos, y los zones marimba, y los zones, ¿no? Híjole, pareciera que todo era son, ¿no? Y eso habría que cuestionar, ¿no? Vamos a ver que en realidad, ya cuando uno va a otro tipo de fuentes, se empieza a encontrar, ¿no? Lo leíamos en esta referencia de esta nota en un periódico de Chihuahua, ¿no? Que tocaban además, shotis, ¿no? Que tocaban, este, eh, valses, ¿no? Cuadrillas, danzas, o sea, en el mismo fandango, ¿eh? Ojo ahí, ¿no? Este, este, están tocando un repertorio que estaba de moda en ese momento, ¿no? Que era en, en los bailes de salón, ¿no? Entonces, no solo estaban tocando este repertorio de la música campesina, sino los mariachis, como buen grupo, que ameniza una fiesta, tiene que saberte tocar de todo, ¿no? Entonces, bueno, dentro del ámbito religioso, se tocaban minuetes, parabienes, marchas, fúnebres, dancitas, papakis, pasacalles, contradanzas, etcétera, ¿no? En el ámbito secular, se podrían tocar razones, jarabes, gustos, pateados, zambas, ríos, potorricos, balonas, malagueñas, indias, gaitas, etcétera, ¿no? Y además había otro repertorio, que es este repertorio que les digo, que es un repertorio que es contemporáneo del siglo XIX, que está de moda en los salones europeos, ¿no? Que son, que son, sobre todo en el imperio austrohúngaro, recordemos que es el imperio que, que es el referente de la civilización, del progreso, etcétera. Entonces, en estos bailes de salón, se tocan mazurcas, shotis, polcas, cuadrillas, ¿no? Contradanzas, pasos dobles, también ya es más españoles, ¿no? Pero tenemos este repertorio que es de las, de las clases acomodadas, digamos, del gusto de esas clases acomodadas, que estos mariachis, pues tienen que aprender a tocar también, si quieren, ¿no? Es una categoría de piezas o música de salón o música semiclásica, es decir, van a utilizar una categoría distinta para diferenciarlo de la música de rastra, ¿no? Que serían estos zones, jarabes, gustos zapateados, etcétera. Y también una categoría distinta para, para hablar del, 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 del repertorio que toca en el ámbito religioso, que generalmente se utiliza, se utiliza, este, como música capillera, música de velación, ¿no? Bueno, y tenemos, por ejemplo, en el ámbito religioso, este tipo de dotaciones instrumentales, ¿no? Donde combinan, este, instrumentos de cuerda con, con instrumentos de aliento, ¿no? Tenemos ahí una flauta transversa, un saxofón, este, alto y uno bajo, ¿no? Escuchemos una pieza de estos repertorios que estaban de modas. A ver, no sé por qué no lo está bajando. Bueno, seguimos. Ok. Yo les decía que no todo es son, ¿no? Entonces, aquí, yo solo para ejemplificar, ¿eh? Hay, hay más, podemos hablar más al respecto, ¿no? Pero quisiera traer dos, dos géneros líricos bastante interesantes para ejemplificar cómo, dentro de la categoría de música de rastra, realmente no solo se tocaban zones o gustos, ¿no? Sino se tocaba un repertorio muy, muy amplio que incluía géneros líticos como es la ensalada y la malagueña, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué, qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias. ¿Qué escuchan ahí? Vemos que no es un son. Esta es una grabación que hace el mariachi de Cirilo Marmolejo por ahí de los años 20. Y es bien interesante porque si usted revisa los apuntes va a estar documentada como el son, la ensalada. Entonces, nos hace suponer que es un son que se llama la ensalada. Sin embargo, no es así. Existía una forma musical, me atrevo a decir, un género musical llamado ensaladas. Y que tenía entre sus características. Estas onomatopeyas escucharon estos gritos. Además, otra de sus características líricas es que no hay estribillos. Es una copla que se extiende, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende y todo el tiempo está cantando. ¿No? Entonces, de entrada, pues uno cuando escucha dice, bueno, sería un son muy raro. ¿No? Pero vamos a ver que una vez haciendo investigación nos encontramos que, por ejemplo, en la Tierra Caliente las ensaladas les suelen llamar San Agustines. Este, digamos, en su libro El Romano Español y el Corrido Mexicano, Estudio Comparativo, documenta varias ensaladillas y las clasifica como romance de relación. Al respecto, Vicente T. Mendoza escribe, escribe, la relación es una de las formas del romance español que es esencialmente relata, enumera o describe de una manera fácil, fluida e ingeniosa nombres de personas, de animales, de objetos, nombres y cualidades de pueblos y de oficios, así como hechos generalmente fantásticos y fabulosos verificados por animales. Suele describirnos también aventuras picarescas y llega en ocasiones a la alegoría. Mendoza incluso llega a sugerir un origen andaluz de este género, del romance de relación, ¿no? E influencia de la décima espinela, ¿no? Hay incluso algunos autores que, como García de López, dice que la ensalada es como el abuelito o el antecedente de la décima. Entonces, imagínense, ¿no? Reconoce que, debido a los múltiplos aspectos que presenta, alteraciones y superposiciones a la variedad de estructuras de su estrofa, no es posible reducir a un tipo formal de su música. El problema que tiene este investigador, eso lo digo yo, ¿no? Es que agrupa bajo la misma categoría de romance de relación a las ensaladas, género poético que difiere del romance e incluso de la décima espinela, como lo mostraré, ¿no? Debo decir que, para hacer justicia, que el maestro Mendoza ya intuía que las ensaladillas que estaba documentando tenían relación con las ensaladas musicales del maestro catalán Mateo Flecha, quien vivió a principios del siglo XVI en España. Y aquí se le atribuye la invención de este género poético musical, o por lo menos su forma definitiva, ¿no? Un fragmento de las ensaladillas que documentó Vicente de Mendoza. Ya que no puedo dormir, compondré una ensaladilla. Ah, qué buena rabadilla tiene Cristina Gazano. Ayer se compró un marrano, Panchita la del Camilo. Ah, cómo mueve de gilo este Juan Chávez los pies. Una copa de Jerez se tomó José María. Esto pasó el otro día en un rato de solas, ¿no? Bueno, vamos a ver que este compositor catalán, Flecha, es el que fija las ensaladas y estas ensaladas tenían una connotación sobre todo religiosa, se utilizó con temas navideños sobre todo, ¿no? En un documento que me encuentra fechado en 1592, ¿no? Siglo XVI, ¿no? Dice lo siguiente sobre las ensaladas. La ensalada es una composición de copas redondillas, entre las que se mezclan todas las diferencias de metro, o no solo de español, pero de otras. En orden de uno a otro albedrío del poeta, según la variedad de las letras, se va mudando la música, y por ello se lleva la ensalada, por la mezcla de metros y tonadas que lleva como algunos villancicos de famosos poetas, ¿no? Nos está diciendo que las ensaladas combinaban métrica de las poesías, o diferentes formas poéticas, pero combinaban también idiomas, ¿sí? Más adelante, vamos en un texto más reciente, voy a encontrar, bueno, vamos a encontrar que dice, con respecto a Flecha, este compositor, quien supo dar a la ensalada una dimensión formal unitaria, mediante la elaboración de un hilo narrativo que servía de enlace a la sucesiva alternancia de romances y villancicos que iba introduciendo los distintos personajes. La voluntad semántica de Flecha le llevó a fijar el género alrededor de la temática de los ciclos litúrgicos de la Navidad del Señor y de la Pascua de Resurrección. La estructura descansa en una ciudad y alternada selección, en una cuidada y alternada selección de villancicos, romances y danzas cantadas, que son presentadas por el compositor, con el objeto de ofrecer una gama de efectos de contraste escénico-litúrgico. Dentro de este modelo flechiano de ensalada navideña que se convirtió en un motivo de imitación por parte de los diversos autores de ensaladas de la segunda mitad del siglo XVI, el compositor acostumbró también a interpolar, y esto es importante, una danza instrumental cantada mediante sugerentes onomatopeyas lingüísticas. Entonces vemos ahí el uso de onomatopeyas, que era lo que escuchábamos hace ratito. Esto es, trabajando justamente en la Tierra Caliente, el San Agustín, una de las ensaladas que se sigue interpretando ahí, ahí hacen, au, au, y los músicos, los viejos me decían, es que es la imitación del coyote, ¿no? Entonces vamos a ver que es muy probable que estas ensaladas deriven de esas ensaladas flechianas de este compositor catalán, que hayan sido utilizadas para el proceso de evangelización de los naturales en la Nueva España, y por sus términos jocosos y lúdicos, hayan pasado de un ámbito religioso a un ámbito secular, ¿no? Y la ensalada que escuchamos con el mariachi de Cirilo Marmolejo es la grabación más antigua que tenemos de una ensalada, pero tenemos más, ¿no? Este, otro de los ejemplos interesantes es la malagueña. Bueno, esta es la ensalada, perdón. Esperen un tantito, quiero ponerles... Es una malagueña, grabada por el Cuarteto Coculense. Escuchen. Perdón, perdón. No sé qué pasa aquí. Ahí está. Creo que no escuchemos, no se sienten bien. Perdón, ¿no escuchan? No. Ahorita se escuchó muy bajito. Se escuchó muy bajito. Si pudiéramos subir un poquito, Camilo, quizás. Gracias. 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 ¿Sí se logró escuchar algo? ¿Sí se logró escuchar algo? Sí. Sí, mejor, muchas gracias. ¿Y la ensalada la escucharon o no tampoco? La ensalada no se escuchó nada, yo ya la conozco. Así es que no la imaginé, pero es... Ok. No se escuchó. Les pongo la ensalada. No se escucha. No se escucha. No se escucha. ¿Sigue sin escucharse? A ver hacia aquí. Quizás podríamos probar con un poco más de volumen, Camilo. Por favor. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí se escucha. ¿Ahí se escucha? Creo que ahora no se escucha, Camilo. ¿Ya se escucha? No. ¿No? A ver. Igual puede... Nos va a poner directo. Profe, igual puede intentar compartir el sonido a través de Zoom. Hay una aplicación, en lugar de, dice también al momento de compartir pantalla, le aparece como otros dos botoncitos y en el segundo aparece como compartir sonido y se va a compartir el sonido de la computadora y se va a escuchar más nítido todo. No, 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 no. Sí. Espérate. Compartir. Ok. Me aparece solo la opción de... Opciones avanzadas de la función de compartir. Sí, creo que es ahí. Es ahí y me parece una para varios participantes pueden compartir, solo el anfitrión, todos los participantes. No sé si era fácil que el post le dé el permiso de compartir también el audio. A ver si es así. Sí, sí, creo que sí, yo no tengo el permiso para compartir el audio. No sé si ahí... Juan, ¿me puedes ayudar? Muy bien, sí, déjame comentarle a Tania. Tania, ¿estás ahí? Un segundo, por favor. Sí. Mientras tanto, ¿podría hacer dos preguntas para usted y la gente? Claro. Sí, adelante. Cuando comenta lo de el Padre Cosme, ¿en qué parte es? Es la parruquia de Rosa Morada, pero ¿en qué ubicación queda? La unidad. Camilo, si gustos, podemos compartir posteriormente el video para, bueno, la unidad que regresa. Para no... Con el sí puede seguir avanzando. Gracias. A ver, ¿ya sigo? Sí, yo creo que sí, Camilo, porque no, tampoco se puede parecer que es como un error de la sesión. Entonces, mejor continuar y les compartimos el audio en el grupo que tenemos del Diplomado. ¿Te parece bien? Ok, me parece bien. Bueno, a ver, continuo. Ahorita si quieren regresamos a las preguntas. Y gracias. Bueno, entonces, este... Entonces, bueno, decíamos que las... Bueno, este es el repertorio de piezas. Ok, vámonos. Entonces, esto es solo como dos ejemplos, ¿no? Donde vamos a ver justamente... Bueno, les quería decir de las malagueñas, ¿no? También son piezas de géneros líricos, ¿no? Donde lo importante es justamente los versos, ¿no? Con los músicos viejos que yo logré todavía entrevistar, me decían, es que tocábamos malagueñas, ¿no? Y lo decían en plural. Y eso obviamente me generaba mucho ruido porque los músicos más jóvenes, o etcétera, hablaban de la malagueña como un son también, ¿no? En el caso del occidente, ¿no? Pero más hacia la tierra caliente hablaban de que era un gusto, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto, es un son, ¿no? Afortunadamente, bueno, ha sido un tema que también se ha trabajado dentro de la etnomopsicología. Y ahora tenemos ya trabajos como los de Lénica Reyes, quienes nos plantean cómo las malagueñas, ¿no? Realmente nos están hablando de un sistema de transformación que eran considerados un repertorio aparte de los sones, ¿no? No era un son. Aquí es importante subrayar que a veces la categoría son funciona justo como eso, como una categoría aglutinante. Quieras decir, como música de, ¿no? Y no como género musical. Y creo yo ahí que está uno de los grandes errores que han tenido tanto antropólogos como endomusicólogos, cuando ellos piensan que los músicos o la gente de las comunidades, cuando habla de son, está hablando de un género musical como tal, ¿no? Entonces, sí hay sones, ¿no? Que tienen ciertas características, pero muchas veces ellos van a utilizar esta misma categoría para referirse a la música de, ¿no? Entonces, vamos a ver que justo en estas malagueñas, ¿no? En las andias, en las petineras, había ciertos rasgos intramusicales que las hacían distintas a los sones, ¿no? ¿Cuáles eran esos? Por ejemplo, si se dan cuenta en esta malagueña que les puse del Cuarteto Coculense, que creo que sí pudieron escuchar, ¿no? En realidad es un tema muy sencillo y después se repite y es como una variación sobre ese tema. Vamos a encontrar otras malagueñas muchísimo más virtuosas en la Tierra Caliente, donde, al fin de cuentas, son variaciones sobre el tema, ¿no? No hay, como por ejemplo en el caso de los gustos en Tierra Caliente, donde uno puede meter diferentes coreografías, diferentes variaciones, diferentes puentes, etcétera, melódicamente hablando, cuando tocamos malagueñas, ahí no podemos meter nada de esas figuras, sino nos tenemos que ceñir a unas variaciones sobre el tema de la propia malagueña, ¿no? Entonces, vamos a ver también en la Tierra Caliente del Tepalcatepec, ¿no? Esta tierra o esta región que algunos investigadores llaman Planeka, ¿no? Como todavía ellos conservan diferentes malagueñas, ¿no? La malagueña arrocera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al parecer, tenemos un documento fechado en 1840 en un periódico donde ya se habla, ¿no? Ya se habla de la malagueña calentana, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos está haciendo referencia a versiones, ¿no? Ya regionales que tienen ciertas características, ¿no? Que pueden ser intramusicales o extramusicales o líricas que se diferencian de otras malagueñas ya, ¿no? Y, bueno, eso es interesante, ¿no? Obviamente, necesitamos seguir con otros trabajos para poder ir escudriñando sobre estos aspectos, ¿no? Sobre identificar cuáles eran estos rasgos mínimos que identificaba, que daban identidad a las malagueñas, a las indias, a las peteneras, a los potorricos, a las ambas, a las ensaladas, ¿no? A los zapateados, y que ahora mucho de ese repertorio se ha aglutinado bajo la categoría de eso, ¿no? Entonces, eso es como una de las cosas interesantes e importantes. Por otro lado, en el ámbito religioso, tendríamos que ver cómo los minuetes también a veces funcionan como una categoría aglutinante o a veces sí hace referencia a un género, ¿no? Entonces, son cosas que tendríamos que estarnos cuestionando y preguntando. Y, bueno, de entrada, darnos cuenta que una fiesta no se podía cubrir solo con un género musical, ¿no? Pensemos en una boda en la actualidad, cuando nosotros vamos a asistir una boda, una fiesta de boda, bueno, pues no se la pasan todo el tiempo reggaetón o todo el tiempo pasado de franguese, ¿no? O sea, hay una combinación, hay piezas, incluso que nosotros sabemos, ¿no? Cuando empieza la de él, nuestro amigo Charlie Brown, ¿no? Esas, ya sabemos que ya va a acabar la boda, ¿no? O sea, etcétera. O sea, vamos a ver cómo hay un discurso musical, hay un orden también de este repertorio dentro de la propia fiesta. Lo mismo pasaba en los fandangos del siglo XIX. Había un orden. Se abría con ciertas piezas, en ciertas tonalidades y conforme se iba pasando el fandango, se iban tocando otros géneros musicales y también se echaban manos de otras tonalidades, ¿no? Generalmente, los sones menoreados o los sones en menor se tocaban en la madrugada, en ciertos momentos, ¿no? Del fandango, ¿no? Se interpretaban las malagueñas, por ejemplo, para que se enfrentaran los poetas, etcétera, etcétera. Es decir, este repertorio también se distinguía por los usos y funciones que tenían dentro del propio fandango. Ok. Me voy a apurar. Ya vamos a terminar. Bueno, en cuanto a las dotaciones instrumentales. Aquí, eso lo voy a hacer más con las imágenes. Tenemos en esta imagen el mariachi. 20, ¿no? Con una dotación de tres violines, una arpa y una guitarra de golpe, ¿no? Se plantea que esta dotación, sobre todo, se encontraba en la Tierra Caliente, en esta región del Tepec, ¿no? De la región que abarcaba el sur de Jalisco, parte de Michoacán y Colima, ¿no? Pero que también no solo en la Tierra Caliente, sino también en la costa, en la costa Nahua de Michoacán, y que incluso hay también ciertas referencias de presencias de arpas en Guerrero, ¿no? Arpas grandes, ¿no? Entonces, esta idea que tenemos, ah, el arpa grande solo se encuentra en Tierra Caliente, ah, la tambora solo estaba en la región de los altos de Jalisco, el sur de Zacatecas, ah, en la Cascana, etcétera, etcétera. Vamos a ver que antes, para el parecer, no era tan así, ¿no? Estas dotaciones quizás llegaban a comunidades más alejadas de estos núcleos, donde ahora las encontramos, ¿no? Muy probablemente llegaban a convivir con otras dotaciones, ¿no? Donde van otros instrumentos emblemáticos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la foto del cuarteto coculense, que es de algunas de las grabaciones que les he presentado, ¿no? Tenemos dos violines, el guitarrón y la vihuela, ¿no? Se dice, ¿no? Una de las propuestas de Jauregui es que justamente el mariachi moderno se forma a partir de juntar estas dos dotaciones, ¿no? Una dotación de Tierra Caliente, donde tiene como eje principal el arpa y la guitarra de golpe, y la otra ya de tierras templadas o más hacia el norte, con el guitarrón y la vihuela, ¿no? Esta unión de estas dos dotaciones es la base de lo que va a ser el mariachi moderno, ¿no? Obviamente, incluyendo la trompeta. Pero también tenemos estas otras dotaciones en Tierra Caliente, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, el uso del guitarrón, dos violines, guitarra, sexta, guitarrón y tamborita, ¿no? Y del otro lado, otra variante de esta misma región, pero ahí tenemos un instrumento más antiguo que es la guitarra panzona. Si ustedes la pueden ver en el centro, es un instrumento muy ancho, ¿no? Con cuerdas de tripa, con cinco órdenes dobles, perdón, la cuerda del medio es doble y con una sonoridad, un timbre muy, muy particular, más semejante a un tambor que a un instrumento de cuerda, ¿no? Y la tamborita también, ¿no? Aquí tenemos el lado, de mi lado izquierdo, donde está el guitarrón, es el conjunto de Zacarías Salmerón, ya eso es como ya en la segunda mitad del siglo XX, y en el otro lado tenemos el conjunto de Acuchitlán, ¿no? El guerrero. Bueno, también tenemos que estas dotaciones convivían con estos orquestitas, ¿no? Que estaban conformadas por instrumentos de aliento con instrumentos de cuerda, donde el chelo, por ejemplo, que el chelo casi no se menciona en las dotaciones del mariachi, pero sí se encontraba sobre todo en las zonas de los balcones y en la tierra caliente, ¿no? También se incluía el chelo, porque al final de cuentas pensemos que estos mariachis eran versiones muy, digamos, muy acotadas, ¿no? Muy sencillas, ¿no? De estas orquestas que se acostumbraban en los salones de fiestas de la burguesía, de las clases dominantes, ¿no? Entonces, había arpas, había cellos, había contrabajos, había flautas transversas, clarinetes, a veces saxofones, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta versión de tierra caliente y obviamente la tambora, ¿no? De los altos de Jalisco, ¿no? Sur de Zacatecas, combinada con un guitarrón, también se podía combinar con arpas, con vihuelas, etcétera. Es decir, estas ideas de estas dotaciones totalmente fijas, híjole, habría que empezarnos a cuestionar, por lo menos en el siglo XIX a veces se tocaba, como se sigue haciendo ahora, con lo que uno tiene, ¿no? Piensa en una fiesta informal donde pues llegan los músicos y sacan ciertos instrumentos que tienen. Pero bueno, más allá de eso, de esta gran variedad de dotaciones instrumentales que existían, que convivían durante esa época, vamos a ver que hay un rasgo común en todas ellas, ¿no? Que tiene que ver con los conjuntos de cuerda que se pusieron de moda durante el periodo barroco. Este periodo va de 1600 a 1750, es decir, un tiempo muy importante en el cual se tuvo el dominio español en estas tierras, ¿no? Es decir, casi, casi la colonia, la mitad de la colonia nos pasamos en ese periodo barroco, ¿no? Y justamente tenía que ver con estas dotaciones instrumentales de cuerdas frotadas, punteadas y rasgueadas, acompañadas ya sea por un idiófono, por un membranófono o por un agrófono, ¿no? Y para terminar rápidamente les hablo un poquito de las grabaciones etnográficas versus las comerciales. ¿Por qué? Porque yo les decía que la música es un hecho social total y algo que vino a transformar la escucha del mariachi sin duda fue la grabación, ¿no? Como ustedes saben, el fonógrafo, la máquina parlante como se le conoció en un principio, patentada por Edison por ahí de 1800 y fracción, ¿no? Se empieza a comercializar prontamente y dentro de su comercialización se buscaba diferentes usos y uno de los usos para la ciencia en el caso de la etnomusicología o en este entonces no se llamaba así, era la musicología comparada, ¿no? Fue su uso para la grabación y el registro en campo, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente a investigadores como Carl Stumpf, ¿no? Alemband, ¿no? George Schumann, ¿no? Que están grabando, están utilizando esta tecnología para grabar a músicos tártaros, ¿no? Que cabe decir que eran prisioneros, ¿no? De guerra. Este, bueno, este material va a ser utilizado también en México por varios investigadores enciclopedistas como Carl Lumpols que llega a esa zona a grabar, pero obviamente no graba mariachi sino graba a música indígena, Sobre todo este, wisrarica, ¿no? Wichol. Pero vamos a tener que a principios del siglo XX, en el famoso disco de de Arjuli y del Zenidim sobre el cuarteto coculense, ¿no? Nos dicen que son grabaciones que se hacen entre 1907 y 1909. Indagando un poco más, es muy probable que hayan sido las grabaciones desde 1905, ¿no? Ya después les contaré si me da tiempo porque sostenemos eso, ¿no? Pero bueno, estas primeras grabaciones que son algunas de las cuales les he compartido, empiezan a marcar también una forma de escucha. De entrada, digamos, la propia tecnología tenía ciertas limitantes. Una de ellas era que en un primer momento los cilindros de cera solo podían grabar un poquito más de dos minutos y medio, ¿no? Después vamos a ver que la tecnología avanza y la compañía Edison logra sacar nuevos cilindros de cera que podían grabar cuatro minutos, ¿no? Entonces, es muy probable que cuando se le pide al mariachi de Justo Villa rebautizado como Cuarteto Cocule, se tuvo que cortar, ¿no? Cortar el tiempo de las interpretaciones porque en realidad estas ensaladas, estas malagueñas, estos corridos, ¿no? Estos sones podrían durar seis, siete, ocho, diez, quince minutos cada interpretación, ¿no? Entonces, esto transformó la forma de interpretar, ¿no? Por las limitantes de entrada de la tecnología, pero a partir de ahí también se empieza a... Ah, perdón, no se está compartiendo la pantalla. ¿No? Ahí, ahí, ya, ¿verdad? Perdón. Ahí, ¿no vieron las dotaciones? No, las dotaciones no se alcanzaron a ver, Camilo. Ok, va, ahí están rápidamente, ahí las ven, ¿verdad? Esta es la primera lámina que les mostraba, está el mariachi de Vargas, ¿no? En estas primeras formaciones ya aquí en la ciudad, ¿no? Tres violines, un arpa y una guitarra de golpe. Tenemos la del cuarteto coculense, dos violines, el guitarrón y la viguela, ¿no? Una viguela coculense que es una viguela más pequeña. Tenemos aquí a los conjuntos de rastra de la Tierra Caliente de la Depresión del Río Balsas, esta primera versión del conjunto por cardeases de Zacarías Salmerón con un guitarrón, tamborita, dos violines y guitarra sexta. Esta otra versión de los conjuntos de Ajuchitlán, del conjunto de Ajuchitlán, tenemos dos violines, una guitarra panzona que es este instrumento que está aquí en el centro, que era el que les decía de las cuerdas de tripa y una guitarra sexta, ¿no? Y una tamborita. Antes, en lugar de la guitarra sexta, en el siglo XIX, seguramente no se utilizaban guitarras sextas, sino lo que se utilizó fue guitarra séptima, ¿no? O dos guitarras panzonas. Bueno, tenemos estas orquestitas de viento, perdón, mixtas, perdón, que se le llaman orquestitas, mixtas, que también en ciertos momentos, incluso también se les denominaba mariachis, que se combinaban instrumentos de alento, vemos aquí la plauta transversa, saxofón, ¿no? Los violines, una guitarra séptima, esta es la guitarra séptima que les comentaba, ¿no? Que era la que se utilizaba más, guitarra séptima o mexicana, y el chelo, ¿no? Que este instrumento que poco se habla, pero que sí formó parte de estas dotaciones, ¿no? Sobre todo en la tierra caliente y en la zona de los balcones en Michoacán, ¿no? Y obviamente la dotación de la tambora en la región de la Cascana, ¿no? Sur de Zacatecas, los altos de Jalisco, pero como les decía, en realidad esta dotación también estuvo más extendida que llegaba hacia otros municipios, ¿no? Que ahora se reconoce que no, que no hay tambora, pero bueno, al parecer en el siglo XIX esta dotación fue más común de lo que nos imaginamos. De hecho, el uso de la tambora la vamos a encontrar también en las picotas en Tamaulipas, Nuevo León, las vamos a encontrar en los Mayapash, en la región de la península, ¿no? Es decir, fue una dotación que en la colonia el uso de la tambora fue muy socorrido durante la colonia en varias regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que en la macroregión de Marachéa también estuvo más extendida. Y bueno, les decía un poco esta imagen donde se está grabando un músico tártaro y donde se empieza a utilizar el fonógrafo como medio de registro y estudio de la música, ¿no? Pero vamos a ver que la tecnología por sus limitantes en ese momento no podía grabar más de dos minutos y medio y ya después en el entrado del siglo XX va a lograr por ahí del 1907-199 más o menos a grabar en cuatro minutos y se invitan los discos de 78 revoluciones que tienen dos lados, ¿no? Entonces se podía grabar una pieza de un lado y otra del otro y esa era una gran tecnología para grabar tres minutos y medio, cuatro, ¿no? Cosa que no sucedía en el performance, digamos, en las actuaciones de los mariachis donde el repertorio realmente les decía las primeras grabaciones de 1905 es la hipótesis que nosotros estamos manejando no el 7 sino el 5 de mariachi Justo Villa que se fue rebautizado como cuarteto copulense. Aquí lo interesante y que quiero hacer notar es por qué tres de las compañías más importantes del momento discográficas como la Edison, la Columbia sin gran mariachi, ¿no? Y no es por el exotismo, ¿no? Que muchas veces se ha difundido, ¿no? Lo exótico de esta dotación y este que les pareció a la gente, no. Tiene que ver porque estas empresas hacían negocio y esta música se vendía, es decir, era escuchada y era escuchada no solo en una región, ¿no? No solo en Jalisco, no solo en Cocula, no solo en Michoacán, no solo en la macroregión mariachera, sino sobre todo en las urbes. ¿Por qué? Pues se nos olvida que la migración, ¿no? Ha sido una constante y justamente en el porfiriato hubo una gran migración, no en proporciones como las de ahora, pero fue una migración importante, ¿no? Hacia los centros urbanos, fue Guadalajara, Ciudad de México, crecen, ¿no? Y vamos a ver varias referencias como aquí en el Paseo de Santa Anita a mediados del siglo pasado, ¿no? Era costumbre escuchar conjuntos de arpa con jaranas, ¿no? Con instrumentos de cuerda, con violines tocando palomos, fotorricos, zones, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, el mismo repertorio que encontramos en el occidente, ¿no? Quizás con diferencias estilísticas, con diferencias de interpretación, sí, muy probable, como sigue sucediendo en la actualidad, ¿no? Pero, es decir, era algo común también, ¿no? La gente buscaba esas sonoridades, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo este mariachi es grabado y es comercializado hasta los años 30, sus grabaciones son comercializadas hasta los años 30, ya tenemos referencias al respecto. Y algunos de sus ejemplos, ¿no? Fueron a dar hasta Brasil, al mercado de Brasil, ¿no? Es decir, no solo se escucharon, es más, lo que nos plantean los investigadores es que después de que hicieron estas grabaciones, donde más se vendió la música de estos mariachis fue en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se atravesó en nuestro país la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana por un lado que estas compañías siguieran grabando a más mariachis y segundo, mercantilizar estas primeras grabaciones que ya se habían hecho, ¿no? ¿Dónde se mercantilizaron? Pues en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Por eso la influencia tan importante de los mariachis en el continente americano completo, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos cilindros de cera, ¿no? Aquí vemos el carretero, cuarteto vocal coculense, ¿no? O sea, son estos cilindros que se vendían en la primera, los primeros años del siglo XX, ¿no? Son estabajeños, petritas, por el cuarteto coculente, con un gran maérito. Por eso de la segunda. Perdón, creo que no se oye, ¿verdad? Nada más en caso de escuchar el intro. A ver, díganme si se oye así. con un gran maérito. ¿Escuchan? Sí, escucha, pero muy extraño. Sí, solo se alcanzó a escuchar muy bien hasta cuando dice con un gran maérito. Y de ahí para adelante ya no se escucha. Bueno, les comparto estos audios en... El cierre de donas de... Bueno, aquí lo interesante también para... ya para concluir es... ¿Quién decidió que se vendraba? ¿No? Fueron las guisqueras. Se grabaron en total 21 ejemplos, ¿no? Y estos 21 ejemplos se repitieron no exactamente los mismos. La Edison fue la que grabó los 21 ejemplos, la Columbia grabó 20 y la Víctor grabó 17. Fueron diferentes sesiones de grabación en diferentes momentos, lo cual nos hace pensar que las primeras grabaciones fueron en 1905 y otras ya para el 7 o el 8 incluso. La Edison vuelve a grabar porque después saca otros cilindros de cera ya con la nueva tecnología de 4 minutos y graba 4 de las piezas que ya había grabado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que habían tenido éxito, ¿no? ¿Charrera de piezas con una o dos más? ¿Charrera va a iniciar el primer? ¿Pero? ¿Pero eso? ¿Pero? Sí, entonces... Bueno, para... Ahí no sé si alguien tiene micrófono abierto. ¿Pero no lo entiendes? ¿Se les ha quedado atrás para el doctor o bien? ¿El doctor? ¿Qué tal? A ver, si te me cruzas pues te llevo. Bastián, Bastián, ¿nos puedes ayudar a cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Ok, bueno, yo con esto concluyo, ¿no? Este... justamente quería concluir con ustedes mostrando los dos ejemplos, ¿no? es el... por este cuarteto coculense por el Mareche Justo Villa en 1905 y con ese mismo son grabado ya por el Mareche Vargas con trompeta ya en la época moderna, ¿no? Para que vieran cómo un mismo son, un repertorio que viene, ¿no? Seguramente desde el siglo XIX se sigue tocando en la actualidad pero la sonoridad ya es otra. Ya la estética es otra, ¿no? Obviamente para poder entender esa transformación, esta provocación que ponía al inicio con el video, pues necesitamos hacer el recorrido ahora en el siglo XX, ¿no? Tendríamos que preguntarnos qué pasó en el siglo XX para conformarse en este mariachi moderno, ¿no? Y obviamente entender esta última imagen que les presento ya con un acordeón, ¿no? Ya con un mensaje distinto, ¿no? De fiesta, distinto e igual de esta parte festiva pero que no son las imágenes de estos mariachis tocando en los pórticos, tocando en las bodas, en los ámbitos religiosos que veíamos, ¿no? Entonces, este, pues yo con esto concluyo, les comento que voy a compartirle los audios que mal que no se pudieron escuchar porque que fuera complementando que si también se hiciera este recorrido auditivo para que ustedes vieran esta transformación, claro que las grabaciones pues ya son del principio del siglo XX, pero que nos dan una idea de cómo es que se pudieron haber escuchado estos mariachis durante la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, pues muchas gracias y estoy aquí a sus órdenes. Pues muchas gracias, Camilo, de verdad fue muy enriquecedora tu participación el día de hoy. Quieren, quería ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o si quedó alguna duda, algún comentario que quieran hacer los asistentes el día de hoy, sería también bueno saberlo. ¿Cuánto? El maestro Pablo primero va. Soy Bastián. Estaba justo llegando en la camioneta. Primero que todo, me he ido una disculpa por lo de los comentarios, no me di cuenta en qué momento apreté el micrófono y pues estaba entregando un paquete de cariño a una persona que se me estaba cruzando. Una disculpa nuevamente, le quería preguntar a la maestra, él mencionó sobre una imagen o sobre un retrato de dos mariachis tocando en el mismo lugar. Quería saber si es que de casualidad no era uno de esos morales que está aquí en la Moreña. Tenemos la duda porque sabemos, bueno, por lo que nos explican, uno de los mariachis son totalmente diferentes, uno tiene tambora y el otro otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Más modernos, como quien dice. Y saber si es que era de eso, si tiene un poquito más de información sobre aquello y si no es de aquí de la barca, si es que alguien lo conoce y nos puede aportar de aquello, ¿verdad? ¿Qué imagen sería? Hay una que es donde están poniéndole raje a los caballos, están en el jaripeo, como quien dice, y está entrando, no sé si ubica usted el Museo de la Moreña de aquí de la barca, donde se supone que están los restos de don Francisco de Velarde, hay dos murales, hay uno que es la Plaza de Toros y otro que está enfrente, que es justamente donde se ve que hay gente trabajando en la herrería, bueno, en el raje del caballo y hay otros que están haciendo como juegos de cambio, como el cambio de la muerte o algo así que le llaman y se ve pues en el palco o algo así dos tipos de mariachi, unos cantándole como quien dice a la alta clase, que era como el mariachi más moderno, no sé bien los instrumentos la verdad, pero eran pues guitarras, la verdad, arpa, bueno, lo demás no lo sé y hay otro que está más al lado que es como que los que le estaban tocando que era con tambora, ¿verdad? Violín, no sé si era una chirimía el que estaba ahí que le estaban tocando pues a los trabajadores a los que estaban ahí pues haciéndole el show como quien dice. Tenía la duda si es que realmente si es el la barca, Mike. Sí, 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 ya sé a qué. Mira, no lo sé yo de cierto no te podría decir, conozco la imagen, sí conozco la imagen, es una imagen bastante difundida, ¿no? Yo lo que me gustaría aprovechando de tu pregunta destacar es como lo que los músicos me referían es que los fandangos se juntaban varias paradas de mariachi, o sea, varios conjuntos, es decir, no es como ahora que van a tener su fiesta de cumpleaños contratando un mariachi, ¿no? Sino que llegaban varios mariachis y sobre todo en las fiestas de los ricos, ¿no? En la fiesta de los hacendados los invitados, el compadre, ¿no? Etcétera, llegaban con un mariachi y luego los padres de la novia llegaban con otro mariachi, etcétera, etcétera. Entonces, se llegaban a juntar varias paradas de músicos, ¿no? Y estas diferentes paradas de músicos en el caso, por ejemplo, ya de las fiestas patronales era donde se daban sobre todo estas partes de los jaripeos, etcétera, como parte también de la diversión. Y ahí, en esos momentos, también era una ocasión musical particular para los mariachis y participaban no solo un mariachi, sino varios, ¿no? Que es lo que podríamos ver en esas imágenes, ¿no? Uno, o sea, como la interpretación inmediata es decir, ah, bueno, está el mariachi para los fifís, ¿no? Ahora que se pone eso de moda, ¿no? O está el mariachi para los ricos con arpa, con violines, etcétera, y está el mariachi para pobres con la támbora, ¿no? No creo que fuera tan así, ¿no? O sea, es decir, como vimos en las imágenes que les mostré, este, los conjuntos variaban, ¿no? Entonces, había conjuntos de arpa, por ejemplo, los de Tierra Caliente estaba el arpa, estaban dos violines y una riguela, que es más o menos el conjunto que podemos ver ahí, ¿no? El conjunto, otra de las imágenes que les presenté de estas como orquestitas mixtas, que también convivían con estos mariachis y que en algunos momentos en ciertas partes incluso también se les llegó a nombrar como mariachis. Es más, yo les diría, muchas veces eran los mismos músicos, ¿no? Que pasaban de una dotación a otra, ¿no? Es decir, ¿cómo sucede ahora? Pues, ¿no? O sea, este, no sé si ustedes sepan, pero muchos músicos de conservatorio luego se van a talonear también de mariachi, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque finalmente los músicos eran clase trabajadora también, ¿no? También se andan ganando el par, ¿no? Entonces ellos no eran los fifís, o sea, los músicos no eran los fifís, ¿no? Entonces, estos músicos en realidad pasaban de un ámbito a otro, podían tocar en una orquestita mixta, podían tocar de mariachi, podían tocar para la iglesia como parte de la liturgia, podían salir y tocar, este, un, unas abajeñas con estos versos, este, que cuestionaban la moral, ¿no? Entonces, este, eso es como lo que yo destacaría de esa imagen donde vemos justo a dos dotaciones instrumentales tocando en un mismo, en un mismo contexto festivo, ¿no? No, yo, yo no me atrevería a decir que lo, que esta, las de tambor estaban tocando para los pobres, no, porque estaban todos, ¿no? Sí se ven incluso las clases sociales, ¿no? Los que, los, los aquí, los hacendados, pues están, ¿no? Sus ropas se ven mejor, están en un techito, en otro, y los otros están ahí, ¿no? Este, pero todos escuchaban las dos interpretaciones, ¿no? Y por eso es que gustaban, ¿no? Es decir, este, esta relación que existe entre la alta cultura, ¿no? Y las culturas populares, como se le suele llamar, ¿no? Ha sido una, una relación intensa, ¿no? De, 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 de intercambio, de estar siempre, este, lo, lo veíamos aquí en las, en las dotaciones, que estaban tocando shotis, estaban tocando mazurcas, polcas, que era la música de moda, de alta, en ese momento, ¿con qué? Con biguela, guitarrón y tambora, ¿no? De hecho, bueno, ya no les pude poner el shotis, que era, ¿no? Pero justamente es una grabación que, del disco de, de Juan Frafosa, ¿no? No te arrugues cuero viejo, ¿no? Y que es con tambora, ¿no? Por eso es que había escogido, escogí ese shotis, para que se dieran cuenta cómo era tocado por esas dotaciones que nosotros podemos pensar, ay, ¿a poco se podría tocar en los shotis con tambora? Pues sí, se toca shotis, gaitas, etcétera, etcétera, ¿no? Pasos dobles y todos estos, estos repertorios que podríamos pensar como, este, pues de la alta sociedad de, de aquella época, ¿no? Del siglo XIX. Buenísimo, maestro Camilo, muchas gracias. Pablo, este, maestro Pablo. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Muchas felicidades, es un gusto enorme haber escuchado lo que nos platicó. Tengo una pregunta, miren, allá en Cocula, pues llamamos a los grupos mariachi de Justo Villa, mariachi de los yumbos, etcétera. Usted mencionó dos, tres veces la palabra rebautizó. Me dio gusto porque tal vez podamos encontrar con certeza si tienen ustedes alguna copia de periódico cuando los reporteros de México dijeron lo que sucedió en 1905 cuando visitó el mariachi de Justo Villa. Así llegó. Pero sí, fue rebautizado ahí, en México. Mi pregunta concreta es, ¿tendrán una imagen de algún periódico que el reportero lo rebautiza? Es importantísimo para mí que pudiéramos conseguir esa copia de periódico. Sí, don Pablo, mire, sin duda ese documento histórico es ampliamente buscado por medio mundo, sobre todo el doctor Álvaro Ochoa, el doctor Jaury, todo el mundo se ha tratado de buscar esa referencia porque nosotros suponemos que tuvo que haber sido noticia que haya tocado para el cumpleaños de Porfirio Díaz y que seguramente salió una nota, pero no se ha encontrado. La hipótesis que yo manejo es que quien rebautiza al mariachi de Justo Villa no es un periodista sino son las empresas disqueras. Es decir, ponen ese nombre como un gancho que se anima a comprar esta música. Es decir, ustedes saben seguramente exacto, ustedes saben que en muchas referencias hemerográficas está el desprecio por el mariachi. Entonces, si tú ponías mariachi Justo Villa pues no iba a ser un gancho como muy atractivo para comprarlo, pero si en cambio si ponías que en ese entonces los cuartetos estaban de moda y además denotaban cierta clase, cierta posición. Entonces, si tú decías cuarteto coculense, obviamente eso iba a llamar más la atención, le daba más caché al producto y por lo tanto fue una estrategia de venta y eso es muy interesante porque si pensamos en una historia de la grabación vamos a ver cómo las empresas discográficas ya desde principios del siglo XX cambiaban el nombre de los músicos, de los compositores, de los intérpretes para hacerlos más atractivos. Sí, sí. ¿Quién era? Etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál es su nombre artístico? Entonces, vamos a ver qué son las industrias, las disqueras las que cambian esos nombres y parece ser que el mariachi de Justo Villa sufrió esa, fue víctima de esa primera rebautizada. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto todo lo que me dice. Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra duda? Sí, nada más una pregunta maestro la que me preguntaba hace ratito. Sí, sobre el primer documento que nos comenta, el de 1852, el del padre Cosmes, que es la parroquia de Rosa Morada. ¿En qué parte se encuentra la parroquia de Rosa Morada? Mira, este, lo busco el dato. Si mi memoria no me falla, espérame, es que estoy, lo estoy buscando, es que aquí tengo, este, mira, quien lo determina muy bien es Howie en su libro, pero si no mal recuerdo, está en Nayarit, pero no me hagas mucho caso, ¿no? Porque no sé. Así es, es en el, en la localidad de la Rosa Morada, actual municipio de Nayarit, pero en su momento fue, bueno, era parte del reino de la Nueva Galicia, es decir, en lo que era también parte de Jalisco. Cantón 7, séptimo cantón. El séptimo cantón. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, exacto. Gracias, gracias, don Pablo, gracias. Sí, efectivamente. Este, creo que el COVID todavía no ha hecho tanto daño en mí. Todavía me dio un acuerdo. Don Pablo, creo que tenía alguna otra pregunta. No, con esto estoy súper contento. Pues bueno, si no hay más dudas, creo que terminaremos la sesión de hoy. No sin antes agradecer mucho la disposición y pues toda la información vertida por Camilo. Agradecer mucho todo el esfuerzo y pues bueno, también la asistencia a este diplomado. Pues bueno, sin más, me despido. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan buena noche. Muchas gracias y estamos aquí a su sobre. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.